Gracias hija, bendito Dios. Apóstol Mario, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Buenos días hermanos amados. Gracias al Señor nuevamente por este hermoso privilegio de ser portador de la palabra y también siempre al apóstol Raúl que me concede este lugar que el Señor le ha dado para bendecir a los que está pastoreando y a los que le visitan también en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a orar para entrar de lleno al tema. Quiero aprovechar mi tiempo al máximo. Sé que pues uno cuando se para en este púlpito lo que quisiera es hablar y lo más pronto salir corriendo, ¿verdad? Porque no es fácil. Ustedes son hambrientos de la palabra y es una responsabilidad bien grande. Así es que veníamos hablando con el apóstol Raúl que yo todavía tiemblo. A mí no se me quita el estrés cuando voy a predicar. Ya sea, imagínese en lugares donde me invitan y en mi casa también donde el Señor me tiene pastoreando. Pero eso es bueno porque confiamos en Dios y no en nuestra humanidad, ¿verdad? Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado, por el privilegio que me has concedido en esta mañana de ser el portador de tu palabra. Por favor, ayúdame para que sea tu Espíritu Santo, Señor, solamente usándome como una vasija, Señor, y que yo pueda trasladar a tu iglesia, a tus siervos, el consejo que tú tienes para ellos y que sea esa luz que alumbra nuestro camino para que tomemos la mejor decisión de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén y Amén. Amén y Amén. Hijo significa que tenemos que volver al original, al principio. Y entonces, si nosotros tenemos, imagínense, pensamientos prejuiciados por cosas negativas que nos han pasado, por algo que planificamos o pensamos que así sería y sencillamente no resultó, por incluso ideas que otros nos injertaron. Alguien nos puso un pensamiento, nos hizo pensar de alguna manera que no era la voluntad de Dios y hacer cosas influenciadas por los pensamientos de otros y la condición de nuestro corazón. A eso le llamé yo toxinas en el corazón, que todavía no he llegado a ese punto para explicarlo en qué consiste. Ahora, cuando usted mira, corazón, dije ayer, tiene que ver también con el alma y por eso es bastante complejo buscar las interpretaciones en la Biblia, porque a veces no sabemos si está hablando del corazón o está hablando del alma o está hablando de la mente. Pero como todas esas cosas, digamos, forman parte de algo que está integrado, el alma es un ente que tiene una composición, por lo menos lo que conocemos teológicamente o doctrinalmente, es que ahí están las emociones, en el alma, es que ahí está la voluntad en el alma y que ahí está la mente en el alma. Ahora, eso no quiere decir que solamente tenga tres cosas, sino que cuando hablamos de voluntad, hablamos por lo menos de la voluntad buena, agradable y de la perfecta. Cuando hablamos de mente, hablamos de pasado, de presente y de futuro. Hablamos de lo que es también, digamos, memoria, intelecto y imaginación. Estoy hablando de los tres tiempos y estoy hablando en terminología bíblica lo que es la mente de Anoya, la mente Nose y la mente Cheder. Estamos hablando de tres dimensiones de la mente. En psicología le llaman consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, estamos hablando de una dimensión. Y cuando hablamos de emociones, estamos hablando, hermano, de una lista interminable de emociones. Aunque las emociones básicas fueron el amor, fueron el enojo y fueron el temor, las originales, sin ser trastocadas. Entonces, eso significa que el alma juega un papel muy importante. Y por lo que acabo de decir, más porque intercala entre dos dimensiones. Intercala entre medio del espíritu y entre medio del cuerpo. El cuerpo materia, el espíritu celestial y el alma dependiendo su condición, o es carnal o es espiritual. Pero intercala entre esas dos dimensiones, entre lo celestial y lo material. Eso significa que es como un puente. De tal manera que cuando Dios quiere hablarnos, nos habla nuestro espíritu. El espíritu tiene que enviarle la información al alma, el alma procesarla y ordenarle al cuerpo. Pero el problema se encuentra cuando nuestra alma está afectada. Entonces, si está fragmentada, es imposible que se cumpla lo que está escrito. Y que el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que sean irreprensiblemente, que vivas irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra alma no está integrada en sí, para poder integrar el ser tripartito, hermano, vamos a estar en problemas. Y entonces tenemos que conciliar nuestra mente con nuestra alma, con nuestro corazón, para que después la reconciliación sea de adentro hacia afuera. Entonces, el tema que quiero continuar lo he titulado, las grietas enemigas de la reconciliación. Para enfocarme un poco en la necesidad de que nosotros podamos conciliar las cosas que están en nuestra alma. Ahora, ayer di unos significados de lo que significa, valga la redundancia, conciliar. Hoy quiero agregar otros. Por ejemplo, conciliar tiene otros significados como son armonizar, ajustar, hacer que nuestra personalidad conciba, oiga esto, oiga esto, con los buenos y propios sentimientos. Se concilia la simpatía, conciliar nuestra alma. Y el número cinco es volver nuestra alma a la integración en vez de seguir con el alma fragmentada. La palabra fragmentada existe en la Biblia. Es una palabra que viene del griego holocleros. Y la palabra holocleros del griego significa que no esté dividida, que no esté partida, que no esté en varias piezas. De ahí viene. Usted la puede buscar en 1 Tessalonicense 5.25. 1 Tessalonicense 5.23 o 25. Ahí me ayuda usted. Ok. 5.23, verdad. Gracias, hermano. Ahora, la base bíblica que quiero utilizar es Lucas 1.17. Dice, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Me llama la atención esto. Para aparejar al Señor un pueblo bien preparado. Ahora, como la reconciliación, hay mucha enseñanza que viene del papel que juega el profeta de Elías. Significa la persona de Elías. Significa el espíritu de Elías. Significa la virtud de Elías. Y significa las características de Elías. Cuando vemos, hermano, los ángulos de Elías desde estos cuatro puntos de vista, a mí por lo menos me ha enfocado mucho en las características de Elías, porque es como una fotografía para mí. Que cada vez le encuentro una nueva pieza a esa fotografía. Es como un rompecabezas que estoy añadiendole una pieza y se me va ampliando, hermano. El panorama de lo que significa realmente el tiempo en el que estamos y el mover de Dios, llamémoslo así. En el mover que significan las características de Elías y el significado de la reconciliación desde lo que significa, valga la redundancia, hacer volver el corazón, hacer volver. Ahora, muchos de nosotros debemos de considerar la bendición que tenemos de la palabra que se nos da a través de nuestra cobertura con la intención de que nuestra alma necesita llegar al nivel de la virtud. Nosotros necesitamos que nuestra alma sea establecida en un estado, como en un estatus de virtud. Ya le voy a decir por qué. Porque con temor y temblor la virtud es más que tener dones. No es lo mismo los dones que la virtud, porque los dones Dios los da por gracia. No te pide perfección, Él los da porque a Él le place dártelo. Pero la virtud no. La virtud es producto de. Y de eso vamos a hablar. Ahora, para que usted tenga una idea, hermano, ¿qué diferencia hay en tener una alma virtuosa o una alma fragmentada? Bueno, las consecuencias serían, que está dicho aquí, que no te vas a poder emparejar. Aquí dice, para aparejar, para preparar. Pero esta preparación tiene como consecuencia tener a un pueblo bien preparado para la venida de nuestro Señor. Y entonces, alguien nos tiene que preparar. A eso le llamo emparejar. Y está dicho en este pasaje, cuando dice, convertir los corazones de los padres a los hijos, claro que es, hermano, una restauración familiar. Pero aquí está hablando de generaciones también. Emparejar una generación más antigua con una más nueva. Déjeme decirlo así, con todo respeto. Emparejar a los viejos con los jóvenes. Viejo no de decadencia. Aclaro. Sino que estoy hablando de madurez, de sabiduría, de paciencia, de virtud. En cambio, el joven, estamos hablando de velocidad, de valentía, de vigor, pero de inmadurez. Y entonces, la generación antigua, padres, emparejados con los jóvenes, van a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amado, pero si hay virtudes, tanto en el joven, en la generación vieja, digamos, y en la generación joven, va a haber ese emparejamiento. De lo contrario, no. Voy a decirlo así, ni el viejo se va a poder conectar con el joven, ni el joven se puede conectar con el viejo. Me di a entender, ¿verdad? Nadie se siente aludido. Gloria a Dios. Ok. Bíblicamente hablando, la virtud bíblicamente hablando, tomada desde el Antiguo Testamento, significa lo siguiente, algunos ejemplos de lo que es tener una alma virtuosa. Por lo menos, mire usted el numeral 2428, se puede decir shahil o jahil, dependiendo el diccionario, significa una alma virtuosa, riqueza, virtud, valor, fortaleza, apto, armar, armar como armado, capaz, esforzado, fuerte, fuerza, ilustre, poder, poderío, poderoso, proeza, valentía, valiente, varonilmente, vigor, virtud y virtuosa. Entonces, estamos hablando de una condición en el alma, para poder nosotros, amados hermanos, emparejar generaciones. Ahora, si le aplico a esto, la contraparte, en este caso, sería una alma no virtuosa. Pero para que una alma no sea virtuosa, tengo que aplicarle el mismo principio, que, para que sea virtuosa, no es un don, sino que es ocuparte de tu alma. Es aprender a educar el alma. Es aprender a ministrar tu propia alma. David, para poder llevar su alma al nivel de virtuosa, le hablaba a su alma. Alma mía, no olvides a Jehová. Hermano, si usted quiere, voy a decirlo así, la regañaba al alma. Alma, no seas caprichosa, tan mal portada que estuviste en la reunión ahora. Mira lo que hiciste. Y qué tremendo, ¿verdad? Ahí está en la Biblia. No olvides ninguno de sus beneficios. O sea que el alma tiende a irse alejando de su realidad, del propósito de Dios. Y quien está posiblemente, no posiblemente así es, detrás de todo esto, hermanos, son fuerzas negativas de las tinieblas que tratan la manera de que usted y yo no lleguemos a esa condición. Y por qué sí podemos llegar, porque fue el estado original en el que fuimos creados de parte de Dios. Si la reconciliación trata con volver al principio, entonces Dios lo que quiere es que nuestra alma recupere su estado original. Entonces, ahora mire usted que si trabajamos en nuestra alma, vamos a lograr ser virtuosa nuestra alma. Pero ahora veamos la contraparte de lo que es las cosas que no permiten o las cosas que podrían ser los enemigos de una alma virtuosa. Y entonces, por lo menos, son estos poquitos de cosas que nos vuelven con una alma, hermano, no virtuosa. Mire usted que poquitos. Distraído, agresivo, molesto, arrogante, prepotente, malhumorado, fanfarrón, aburrido, despiadado, pasivo, atrevido. No estoy pasando lista, hermano. Atrevido, torpe, vanidoso, cobarde, cruel, deshonesto, irrespetuoso, vengativo, dominante, envidioso, desalmado, negativo, hipócrita, impaciente, etc. Entonces, cualquiera de estas situaciones está impidiendo que el alma sea virtuosa. Porque aquí estamos describiendo, hermano, amado, actitudes, carácter, también a la misma vez, la personalidad de alguien. Ahí podemos ver la apatía en algunas almas y no la simpatía. Por eso yo les decía que conciliación se trata también de conciliar la simpatía. ¿Me entiende? Porque esa es la condición de una alma virtuosa que cuando te vean diga, qué bendición, allá viene aquel hermano. Ay, si solo verle la carita que tiene, qué bendición es, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que solo velos ni ganas de saludar dan. Porque uno tiene miedo que le arranque la mano, ¿verdad? No sabe uno si está enojado, si está peleado, si viene con odio, no sabe uno. Ahora, esto es importante. Porque lo que produce todo esto, y por eso el tema lo he titulado, como le mencioné, es grietas en el alma. Y entonces las grietas en el alma, ¿qué pueden ocasionar? Fuga de virtudes. Fuga de virtudes de todas o alguna de las cosas espirituales que Dios, por su misericordia, derrama cada vez que nos reunimos para adorarlo y glorificarlo. Dios derrama espíritu de paz, derrama espíritu de gozo, espíritu de amor, espíritu de fe. Pero si hay grietas en el alma, puede solamente el momentito ser emocional. Pero saliendo de aquí, nuestra alma entonces no ha retenido lo que Dios derrama. De tal manera que hay fuga de virtudes. Ahora, esta palabra grieta viene de otras del griego que se puede considerar como herida. Y la palabra herida también se considera con el término perforar. Es una perforación hoy, como un agujero. ¿Quién va a correr un carro con el tanque de gasolina agujerado? ¿Me entienden? Y si el medidor está arruinado, ni cuenta se da que ya la tiró toda. Entonces, perforar, imagínese que lo maneja la Biblia. En estos términos, pero la raíz original de esta palabra se encuentra en Lucas 10, 33 al 34. Y me llama la atención que no es un término propio de la psicología. Sino que es un término propio de la Biblia. Y es la palabra trauma. 51, 34. Significado una herida o un agujero. Si la Biblia dice que está así, y entonces, y es un agujero, y es una herida en el alma, entonces, no importa qué tanto el Señor derrame, va a haber fuga de eso. Y eso lo que hace es que prolonga los conflictos en nuestra vida. Y va a ser, hermano, un obstáculo para la reconciliación. Porque ¿quién se puede reconciliar si tiene un problema en su alma con otro? ¿Quién? Entonces, quiero brevemente llevarlo a usted a ver los enemigos de la reconciliación como indicadores. Y no vaya a pensar en nadie, ni ver a nadie. Y que usted diga, cabala si es el hermano, cabala si es la hermana. No, no, no. Tome lo suyo. Por favor, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de estos enemigos, nos estamos refiriendo, en primer lugar, que esas heridas revelan la condición de la persona. Por ejemplo, el mal carácter de una persona revela las grietas no sanadas de su alma. Ahora, cuando hablo de eso, déjeme ver si me funciona esto. Yo creo que no me está leyendo, pero bueno. Hablemos, por ejemplo, de algunos casos. ¿Qué es un mal carácter? Agresivo, pasivo, negativo, manipulador, incontrolable en sus emociones, malhumorado, rencoroso. Arrogancia, profundos sentimientos de soledad, aventuras destructivas, traicionero, amargura y fracaso. Todo esto convierte a una persona, y hay más, en tener mal carácter. Pero, ¿por qué lo tiene? Ok. Note usted, también la forma en la que se responden a las circunstancias de la vida revelan las grietas del alma. Si está pasando un problema, puede hacer más profundo el problema. Porque responde de manera negativa por las grietas que tiene en su alma. Si vamos más adelante, estamos definiendo lo que son, cómo resultan las grietas en el alma. Así como es el mal carácter de una persona por causa de grietas, así va a ver todas las cosas. Imagínese, con todo temor y respeto, llega la iglesia y todos lo miran mal. ¿Ya te diste cuenta en esto? ¿Ya viste aquello? Y entonces no llega, hermano, agradecido, no llega buscando al Señor, sino que llega buscando objetivos para criticar, para juzgar. No mira la bendición que Dios está derramando, no mira, hermano, todo lo que Dios ha dado, mire qué bendición, sino que empieza solo a juzgar lo negativo. ¿Por qué? Porque tiene grietas en el alma. Lo malo que tiene en su alma le cambió el mundo. Y no lo puede ver ni siquiera en sus propias familias, que lo que ya tiene son tremendas bendiciones. Ahora, nunca estarán separadas las grietas en el alma con el mal carácter y con las malas acciones del creyente. Las grietas en el alma de un creyente siempre estarán en constante oposición de lo que le es asignado de parte de Dios. Esto quiero enfocarme más adelante. ¿Cómo las grietas en el alma estarán en constante oposición de lo que le es asignado de parte de Dios? ¿Saben lo que estoy diciendo? Que uno mismo se opone a lo que Dios le asigna. ¡Ah, hermano, eso es terrible! Que Dios tenga para tu vida algo extraordinario, hermano. Algo que no solamente es una honra que Dios nos dé algo, sino que uno mismo se pueda oponer a lo que Dios nos está dando. ¡Ja! Yo tengo Biblia para enseñarles eso. Y voy a tratar de apurarme por causa del tiempo para llegar al punto. Ahora, mientras no se reconocen las grietas del alma, esa persona estará alimentando, creando cada día más su mal carácter. Sus acciones y sus intenciones le darán un mal uso a sus dones y a su talento. Como aquel cuando profetizó, ¿verdad? Lo había corregido el pastor. Y entonces se molestó porque tenía grietas en su alma y tenía dones de profecía. Y cuando llegó el momento de los dones, después de que lo habían corregido, su pastor dijo, ¡Así dice el señor pueblo mío, todos los que están aquí me las van a pagar! ¡Qué terrible, ¿verdad? Estaba usando su don mal. Entonces, esto es importante. Ahora, mire esto también. El creyente que piensa que alcanzará grandes alturas a pesar de las grietas de su alma, va rumbo a su caída. Así como sube, va a bajar. Entonces, las grietas, tenemos que prestarle atención. Las grietas que no se reconocen en el alma, solo se profundizan más y se vuelven más destructivas con el tiempo. Ninguna grieta en el alma se pasa con transcurrir del tiempo. Hay que trabajar con ellas. Y Dios tiene momentos, Dios tiene eventos como estos, para que el Señor nos hable y sane nuestra vida. Para que el Señor pueda restaurar nuestra alma. Para que en este tipo de reunión, usted renuncie, hermano. Si usted tiene que perdonar a alguien, perdónelo. Porque ahora no se trata de pensar en lo que te hicieron, sino en tu condición. Es más importante tu vida que aquel que te hizo lo que te hizo. ¿Sabe por qué? Porque de ese Dios se va a encargar. La palabra de Dios dice, mi es la venganza, yo pagaré. Nuestro apóstol ha enseñado últimamente que el que se quiere vengar también es un ladrón. Porque le quiere robar a lo que es de Dios. Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y muchas veces estamos, Señor, ¿y cuándo lo vas a hacer? Y lo miras al que va ahí, hermano, que te hizo, ahí va ese desventurado. Lo declaro anatema en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo Dios va a meter sus benditas manos a favor de tu vida si tú estás haciendo la venganza? Entonces, Dios nunca va a meterse. Mientras nosotros queramos hacerlo. Perdonarlo no significa no ha pasado nada. Sí pasó. Lo único que significa es que tú ya no estás más dispuesto a llevar la carga de la venganza como un yugo sobre tu servicio y sobre tu hombro. Sino que dejaste que se la rompiera la unción de Cristo en tu vida y el Señor se va a encargar de eso. Porque Dios es justo. Dios es justo. Bueno, entonces, volviendo al tema de los emparejamientos, me llama la atención el mismo pasaje en diferentes pasajes de la Biblia, por supuesto, y diferentes tiempos. Por ejemplo, una parte dice, Malaquías 4.6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y era la tierra con maldición. Ese era el Antiguo Testamento. Sabemos qué es lo que está explicado antes de la tribulación. Pero Lucas dice, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. A fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ya no menciona lo que dice Malaquías. Porque en este tiempo, en este momento que estamos, Dios está en la misión de rescatar lo más que se pueda, hermano, de los que ya fueron rescatados. Es decir, de los que ya estamos salvos, Dios los quiere restaurar en su alma. Para que seas ese pueblo bien dispuesto esperando al Señor. Mientras llega el Señor dispuesto para servir, dispuesto para alabarlo, dispuesto para congregar, dispuesto para obedecer, dispuesto para hacer su voluntad. Esa es una virtud. Dispuesto, estar disponible, tener siempre el tiempo, tener la prioridad para Dios, siempre. Eso es ser dispuesto. Ahora, note hacia dónde lo llevo. Cuando veo yo este pasaje, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, ya le expliqué, de que es restauración familiar, literalmente y espiritualmente, que los padres nos volvamos a los hijos y los hijos a nosotros. Pero yo también lo veo de punto de vista generacional. Generaciones, como ya expliqué, pero también desde el punto de vista de alguien que te va a guiar en la vida. Como decía el apóstol Sergio ayer, ¿verdad? Escoger siervos. Cuando se escoge siervos, pues no podemos negar. Recibimos bendiciones. Que se te asigne de parte de tu pastor, de tu cobertura, hermano, una tarea ministerial, que te confíen, pastorear la iglesia, que te reconozcan en un ministerio de orden primario. Y yo digo, hermano, ese es un padre que está dando de lo de él. Porque la bendición de él, hermano, también transmite. Hay una transferencia de lo que está en aquel que representa el papel de paternidad. ¿Me estoy dando a entender? Y a ver, ¿para dónde lo llevo? Entonces, Dios trabaja con emparejamientos. Dios trabaja con emparejamientos. Y yo le puedo poner, por ejemplo, estos ejemplos, valga la redundancia. Emparejamientos, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés y un Josué. Pablo y un Timoteo. Pedro y un Juan. Elías y acertijo. Elías, signo de interrogación. ¿Why? ¿Because? ¿Por qué? Y por último, Elías y Eliseo. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el que debería de tener la virtud de Elías no era Eliseo en primer lugar. Pero entonces, ¿quién era? ¿Quién no lo alcanzó? No, pues, esto a mí me llama la atención, porque vuelvo a la carga. Y si Dios te tiene escogido para algo grande. Y si Dios te quiere, hermano, transferir de la virtud de alguien que como padre lo tiene ya y te la quiere transferir a ti. El valor, la fe, la paciencia, la perseverancia, aquellas cosas que no las sustituye la inteligencia. La paciencia o la perseverancia no la sustituye ni un don, ni la inteligencia, hermano, amado, ni las capacidades, ni las habilidades. Son virtudes. Que hayas vivido batallas, luchas y hayas pasado por momentos difíciles, pero que te doblaron, pero no te partiste. Te tiraron a matar y eres un sobreviviente. Que te quisieron destruir, diga, siquiera voy a usar esta expresión. Y tu resiliencia salió de ti. Usted sabe que en el mundo hay un tercio de personas que tienen el código genético de la resiliencia y ellos no saben. Y hay un montón que tienen ese código a través de Cristo, de su sangre preciosa. Y no lo saben. Y se dan, hermano, por vencidos de primas a primeras. Antes de la batalla ya se declararon derrotados. Y que venga un padre, hermano, con esas virtudes que ha desarrollado en el llamamiento y en el proceso de su formación. Y que ahora venga y ponga los ojos en ti y que te transfiera a eso. Y que no te des cuenta de lo que te están dando. ¿Por qué no quieres sanar tu grieta? Esto me llama la atención. Porque cuando leemos estos pasajes, primera de Reyes, capítulo 19, verso 15, en adelante. No es solo por leer, sino darnos cuenta que es lo que Dios quería decir. Por ejemplo, un día le dice Dios a Elías. Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando haya llegado un girás a Sael, por rey sobre Arán. Y a Jeú, hijo de Nimsi, un girás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel, Mejolá, un girás por profeta en tu lugar. ¿Por qué le leo esto? Porque esto no es familiar lo que voy a decir. Pero lo que, investigando, me doy cuenta que Elías conocía a Sael y a Jeú. Pero no tenía mucho conocimiento de Eliseo. Para él, Eliseo era un extraño. Sin embargo, Dios le está diciendo, a esta altura, a Eliseo lo vas a ungir para que tome tu lugar. Y para Elías era un extraño. Él conocía a Jeú y él conocía a Sael, pero no conocía mucho de Eliseo. Para él era algo extraño que de la noche a la mañana agarren a otro. Y eso pasa en la iglesia. Cuando la gente, por ejemplo, hay gente que se llena de envidia porque hay hermanos que vienen dispuestos. Y empiezan, hermano, a ascender en la iglesia, ¿verdad? En funciones y privilegios. Y el que ya tiene un montón de años, hermano, dice, mire, solo vino a él. Y mire, aquí hay favoritismo. No hay favoritismo. Lo que pasa es que te conocen tus grietas. No, no le digo a usted perdón, hermano. Al que tiene a su par. Entonces, voy a avanzar rapidito. Esto. Entra al escenario, entonces, Eliseo, en vez de ese signo de pregunta. Cuando le dice a Dios, ve, úngeme a Eliseo, él va a tomar tu lugar. Elías estaba a punto de terminar su papel aquí en la tierra. Y Dios se lo tenía que llevar. Pero iba a dejar uno para que duplicara lo que ya había hecho Elías. Ahora, solo para que usted se dé una idea de la transferencia de la virtud de Elías, lo que tenía Elías se transfería. Por ejemplo, veamos, hacía descender fuego del cielo, paraba la lluvia, levantaba muertos, tenía traslados horizontales, confrontaba a falsos profetas, hacía varias clases de milagros y restauró el altar de Jehová que estaba caído. Era lo que iba a transferir a su generación joven. Entonces, sin embargo, el sucesor que perdió la transferencia comienza a ser revelado a partir de este pasaje. Primero de Reyes 17.8. Dice así. Lo llevo rápido porque el tiempo aquí se va también así de rápido. Dice, Primero de Reyes 17.8. Vino después a él la palabra del Señor, es decir, a Elías, diciendo, Levántate y ve a Zarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Y él se levantó y fue a Zarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí. Ahí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Dios no movía ni mueve a sus ministros solo para que estén en otro lugar. Imagínense esta situación. Está en cierto lugar. Ya le voy a enseñar dónde estaba. Que Dios lo llama y le dice, vete a Zarepta. Para que podamos entender el recorrido que hizo Elías para ir a buscar una mujer viuda. Y que esta mujer, cuando le pide agua, pues no le niega según el contexto bíblico. La Biblia dice de que ella fue y mientras iba en el camino, como que le dice el profeta, también, ¿sabes qué? También tráeme una torta. No solo quiero agua, sino que también quiero comer. Y ustedes posiblemente conocen la condición, la respuesta de ella. Le digo, ya no tenemos. Solo tengo para hacer una torta, para comer yo y darle a mi hijo y después nos morimos. Y que haya un ministro, hermano, en esa condición. Elías sabía que era viuda porque Dios se lo reveló. Y él no llega a otra cosa, sino que obedeciéndole a Dios porque ella te va a sustentar, le dijo. Ella te va a dar de comer. Ve, con ella. Y entonces cualquiera puede ir, ¿verdad? Ah, no, va a ser una viuda ricachona. ¿Verdad? Además, su marido le ha dejado una buena cuenta guardada en el banco. Y si Dios me está mandando, pues, Dios sabe que ahí, de ahí va a salir mi tacuche. De ahí va a salir. Estoy pensando en voz alta. No. La mandó a una que no tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Pero él estaba obedeciendo. Dame agua que tengo sed. Y después en el camino también quiero comer. Pero eso era un emparejamiento el que Dios estaba haciendo. Con una generación que estaba supuesta a llevar la virtud de Elías. Ahora, mire usted dónde era Zarepta. Voy a darle la idea. Ese punto rojo dice Zarepta. Ok. ¿De dónde le dijo que fuera? ¿Dónde estaba? Y vino palabra del Señor y le dijo, ve a Zarepta. Para que usted pueda entender, veamos lo que dice la Biblia. ¿Dónde se encontraba? Primera 17. Primera Reyes 17.2. Dice, vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit. Esto fue antes que le dijera, vete a Zarepta. Que está al oriente del Jordán. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. El Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que está al oriente del Jordán. Dos pasajes bíblicos que especifican estaba en el arroyo de Kerit. Pero cuando le dice, vete a Zarepta. Mire usted todo el recorrido. Aquí estaba. Y le dijo, vete. Y tienes que ir a Zarepta. Mire todo esto. Hasta acá. A buscar a una mujer biura. Y por un vaso de agua. Dios es estratégico. Y cuando Dios dice, este es un tiempo para transmitir virtudes, para que haya un pueblo preparado, un pueblo dispuesto. Es que ya Dios te dio. Este congreso no es solo por hacerlo. Es que Dios, a través del apóstol Raúl, ha traído ministros, hermano, para que bendigan tu vida. Para que te den una palabra de restauración. Una palabra de reconciliación. Dios, imagínese, al apóstol lo trae de Guatemala. Al apóstol Gerardo lo trae de México. A mí me trae de Oregon. Y entonces, Dios viene a buscar a cada uno de nosotros. Para emparejarte. Le voy a dar, le voy a dar. Yo no sé si me va a alcanzar el tiempo, Raulito. ¿Me regalas después del tiempo unos cinco más? Por favor. Cinco nada más. Pero cinco de cada uno. Mire esto, mire esto. La Biblia dice, así rapidito. La Biblia dice que un día iba una mujer, María Magdalena, con inciensos a buscar al Señor Jesús. Y cuando llega, ya no encuentra el cuerpo. La piedra estaba removida y ya no encuentra el cuerpo. Corre donde están los discípulos. Y le va a decir, el Señor no está. Y cuando ellos oyen la noticia, tremendo Dios, ¿verdad? Usó la virtud de una mujer que todo lo comunica, hermano. Aleluya. Llegó rapidito, se dieron cuenta los discípulos que el cuerpo ya no estaba. Y dice la Biblia que Pedro y uno de los discípulos, el que más amaba Cristo, es Juan. Era un muchachito. Pedro ya era un hombre, hermano, con experiencia. Ya era generación vieja y Juan era la generación nueva. Y dice que los dos corrieron al mismo tiempo. Pero Pedro, hermano, me imagino que hacía pena, ¿verdad? No sé si he usado con todo respeto porque me voy a encontrar con él, que me perdone el apóstol Pedro. En cambio, Juan joven, hermano, rápido, lo pasó. Imagínate, Danielito, corriendo. A ver, un muchacho de 16 años aquí. Levante la mano uno de 16. No, vos 16 por 4, tal vez. Vení. Vení. Híjole, Danielito. Perdóname. Vení. No, vos la figura de Pedro, imagínate, tremendo hombre de Dios. Ay, Dios mío. Vos aquí, mira, para que no vayan a chocar en el púlpito. Y vos aquí. Ok. Ahí está. Imagínate, voy a correr yo. Hace de caso que esta es la entrada del sepulcro. La Biblia dice que los dos salieron al mismo tiempo. Pero quien llegó primero fue Juan. Así, vos, porque aquel fue a corredor de también. A la una, a las dos y a las tres. Bloqueo. Ese bloqueo. Pero, ¿sabes qué? Digamos que te quedas a mitad del camino. Este llegó de primero, pero no entró, dice la Biblia. Solo vio hacia adentro. Y esperó que llegara Pedro. Cuando Pedro llegó, le dijo, vos, si corres, me ganaste, le dijo. Pero mire qué lindo cuando hay virtud. Se quedó y le dio honra a la generación antigua. Y Pedro fue el que entró. Y dice la Biblia, gracias hermano, gracias, gracias. Dice la Biblia que entonces Pedro le enseñó acerca de la resurrección cosas que Juan no entendía. Entró y vio y dijo, yo no entiendo lo que ha pasado. Mejor voy a esperar a mi doctor. Y llegó y aquel explicó la doctrina. Eso está en la Biblia, usted lo puede leer. Ok. Entonces, Dios se mueve así. Elías, lo hacen moverse desde el rollo de Kerit hasta aquella región. Y entonces la Biblia dice de que vino a esta mujer, Primera de Reyes, 17, 10. Del verso 10 dice, y se levantó y fue a Zarepta cuando llegó a la entrada de la ciudad. He aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor, tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo. Para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Era lo último. Entonces Elías le dijo, no temas, no temas. Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. A esa altura Elías ya había entendido, ojo, entiendo por qué me trajeron aquí. No sea mal pensado, no es para quedarse con la viuda. Sí, pero era para ser el padre de ese niño espiritual. Y la Biblia dice que lo agarró y se convirtió en su criado. La palabra criado no quiere decir esclavo, sino que es la palabra nahar, que quiere decir un jovencito, un muchachito, un pequeño. Ok. Entonces, empecemos a revelar quién era ese interrogante y por qué perdió y se sustituyó por Eliseo. Dice, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado, por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Efer. Ok. ¿Dónde es Gad-Efer? Gad-Efer es esta ciudad. Y ahora, note usted lo que estaba a su alrededor, mar Mediterráneo y el mar de Galilea, porque esto es importante para lo que voy a explicar. De aquí era el esposo de esa viuda. Esa era la región. Ese personaje que representa y era el esposo de esa viuda era un experto navegante. Se había creado en medio, digamos, del mar Mediterráneo y del mar de Galilea. La influencia de los oficios se había llegado hacia él y él se había desarrollado como un extraordinario navegante. Pero un día decide moverse a Zarepta. Por eso no nos podemos mover solo por movernos. Porque se corre peligro, hermano. Hay mucho riesgo. Solo a morir se fue a Zarepta. Y si la Biblia lo menciona a él, es porque él era un buen hombre. Yo me fui a investigar de este personaje y encontré muchas cosas interesantes. Ahora, esta, repito, era la ciudad natal del esposo de esa mujer. El esposo de esa mujer hasta aparece el nombre y se llamaba Amitai. Diga conmigo Amitai. Ahora, ¿quién era? Segunda Reyes nuevamente, 1425. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios, Dios de Israel, había hablado por medio del siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat de Fer. Entonces, ¿quién era Amitai? Amitai, según los historiadores, un experimentado navegante. Amitai también era un gran militar y era parte del ejército. Murió en una batalla dejando a su esposa, viuda y con un pequeño hijo. ¿Quién era el hijo? Jonás. El profeta Jonás. El libro que se termina sin conclusiones. El ministro que se opone a la voluntad de Dios. El ministro que tenía las herramientas porque había encontrado a un hombre virtuoso que fue su tutor, pero que se opuso a lo asignado por Dios por grietas que tenía en su alma. Segunda de Reyes dice, 14, 25. Amitai, que era de Gat de Fer. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, el esposo de la viuda. Y mandan a Elías. ¿Usted cree que lo mandó por gusto, solo para que le diera de comer? Dios no se aprovecha. Dios iba a conectarlo. Cuando le dijo, no tenemos ni para comer. ¿Y quién es este muchachito? Es hijo de Amitai. Un gran navegante. Un hombre guerrero. Un gran guerrero. Pero murió en una batalla. Entonces, por lo que me diste de comer y de beber, yo me conecto con él. Y lo voy a empezar a disipular. Le voy a empezar a trasladar la virtud. La Biblia lo reconoce como profeta a Jonás. Tenía, hermano, de Elías, la unción de lo profético. Ahora, para que usted vea las regiones de dónde se movieron y pueda más o menos ver. Él era Amitai con su esposa originario de esta región y se mueve a Zarepta. Mire usted el mar de Galilea cuando vivía en Gat-Efer, donde le quedaba. Y mire ahora dónde le quedó cuando decidió moverse. Se movió. Fuera de la voluntad de Dios. Y era buen hombre. Ahora veamos las condiciones del profeta con grietas en el alma. Era un hijo, un niño que sufrió hambrunas. Y era huérfano de padre. Dios lo escogió como profeta y le envió a Elías que fuera su tutor. Jonás fue el profeta con grietas en el alma que nunca sanó. De manera que su mal carácter reflejaba sus grietas y fue descalificado de recibir la transferencia de la virtud ministerial de Elías. Qué tremendo. Jonás, a Jonás le correspondía ser el sucesor. De Elías. De Elías. De Elías. Aquí está el pasaje. Primera de Reyes 18.43. Dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Aquí es cuando está niño. Y su Dios miró y dijo, no hay nada. Y Elías le dijo, siete veces. Vuelve a mirar. Yo le decía que cuando uno tiene grietas en el alma y tiene mal carácter, todo lo mira mal. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Entrenándolo para tener la visión profética. Ve a ver qué miras. Y miraba solo lo natural. Una pequeña nube y negra de todas maneras. No vuelve a subir. Siete veces. ¿Y qué miras? Eso. Entonces lo que lo estaba era activando. A ver con visión. A tener rayos X. A diferenciar entre lo natural y lo que no es natural. A diferenciar entre los fenómenos naturales. Y ver el mover de Dios. Cómo Dios habla a sus profetas, a sus siervos. A través de situaciones, hermano. Que no necesariamente son del plano terrenal. Sino es como Dios. Dios, en forma de códigos, le habla a sus siervos para que vean lo sobrenatural. Criado, Nahar, muchacho, de edad de la infancia hasta la adolescencia, joven, muchacho. No era un esclavo. Era su discípulo. Ok. Ahora veamos las cosas del profeta, Jonás. Era profeta enviado a Nínive. Desobedeció y se fue a Tarsis. Se embarcó y vino una tormenta. Fue lanzado al mar. Se lo tragó Leviatán. Estuvo tres días en el vientre. Se enojó porque se arrepintió Nínive. Y la historia termina, en el capítulo 4, sin conclusión agradable. Un final de la historia de Jonás. Un final de repente. De repente. Como que uno se quedará. ¿No le habrán quitado páginas a la Biblia? Ya no sabemos qué pasó. De repente. Dejó de ser. Y Dios lo quitó. Como el sucesor de Elías. Y entonces se buscó a Eliseo. Y por eso. Es que Elías, hermano, se comportaba con Eliseo de la manera. Que decía, quédate aquí. No, yo, vive el Señor y vive tu alma que no te... Te digo que te quedes aquí. Porque él había invertido su virtud en el otro. Eliseo era desconocido para él. Pero, pero Eliseo dijo. Él me va a cambiar la vida. Dios lo va a usar para cambiar. Allá estaba Eliseo, hermano, con doce yuntas de bueyes. Todos los días. Y de repente aparece Elías con su manto. Y le hace así. Y aquel entiende. Me está dando cobertura. Yo no sé si a regañadientes lo hizo, hermano. Molesto, ¿verdad? Si era el jonacito. Y este huele. Apura. Yuntas de bueyes. Y le hizo así. Y le dijo, solo déjame ir a despedirme de mis padres. Y yo, ¿qué? ¿A mí qué me importa? Le estaba diciendo en un lenguaje centroamericano. Hacé lo que te dé la gana. Yo voy de camino. Y aquel fue y lo siguió. Y Eliseo, Elías siempre lo quería dejar. Siempre lo quería dejar. Siempre lo quería dejar. Entonces, por un momento, Elías todavía no lo reconocía como su hijo. Pero entonces, Eliseo conocía la ley del bastardo. Que hay que darle doble porción. Y por eso le pedía, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Porque esa es la ley del bastardo. Tú me vas a tener que reconocer. Tarde o temprano. Porque yo quiero ese chaleco de gloria que tú traes. Sabe usted que la palabra manto en hebreo es aderet. Y lo que quiere decir no es un talit. Sino que lo que quiere decir un chaleco de gloria. Que todos los ángeles miraban. Y todo lo que hacía Elías era respaldado. Porque ese era el uniforme celestial que le habían dado. Ese hombre, Elías, yo lo puse, dice el Señor. Y a los ángeles le dio orden. Todo lo que él haga, respaldenlo. Ese es el chaleco de gloria. Y ese es el que quería el liceo. Quería el respaldo angelical. Pero para eso tenía que conectarse, hermano amado, con Elías. Los resentidos no les gusta que los corrijan. Porque tienen grietas en el alma. Le dicen, párate firme. Ya me están regañando. No hay amor. No es para ver si te queda el chaleco. Porque si no le obedeces a tu Elías, los ángeles no te van a obedecer a ti. ¿Qué es ese el orden? Para que te obedezcan, hay que obedecer. Para que se sujeten a ti, te tienes que sujetar. ¿Ok? Entonces, levántate y ve a Nínive. Voy finalizando. En unos diez minutos porque me falta todavía. No, si me queda tiempo. Hoy el Señor ha sido bueno conmigo. También, Raulito. La apóstol Raul. Ok. Mire esto, mire esto. Mire cuando uno se opone por las grietas. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Porque su maldad ha subido hasta mí. Ahora le está asignando Dios. Porque Elías le dijo, Señor, es mi discípulo. Úsalo. Oh, ¿quieres que le dé trabajo? Sí. Ok. Ven, Nínive. Mire lo que le estaba entregando, hermano. La gran ciudad, y proclama contra ella. Porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Lejos de la presencia del Señor. Ni siquiera de Elías, sino del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Tal vez para usted no significa mucho, si no logramos ubicarnos, ¿dónde estamos? Déjeme ponerle un mapa. Está dando clases geográficas. Vine hoy, esta mañana. Aleluya. Ok. Mire dónde estaba. En Jope. Ve a Nínive, 500 millas. Y mire para dónde agarró. 2,500 millas para ir a Tarsis. Cuando nos oponemos a Dios, hacemos las cosas más difíciles. Cuando Dios quiere que, cerquita, 500 millas. Las 500 millas de Indianápolis. Dice, no, ahí nomás me queda. Déjeme pensar en voz alta. Ya le voy a decir por qué. Aborrezco esa ciudad. Y yo sé. Déjeme pensar en voz alta. Que si yo llevo el mensaje que tú quieres, se va a arrepentir esa ciudad. Y eso es lo que no quiero. Mejor me voy a Tarsis. Algo pasó, no sé de quién es ese número. Mire, hermanos. Hay alguien que está tratando de conectarse con la internet de la iglesia. Y eso es lo que está pasando. Pero yo suplico que se respete. El orden y que nadie busque conectarse con la internet de la iglesia. Gracias. Conéctese con el Señor en el nombre de Jesús. Lucha. Ok, ¿verdad? Sí. Pero, vuelvo al punto. Mírenlo lo que hizo. 2,500 millas. Es atravesando en mías marítimas por tierra y seguir hacia adelante. Haciéndolo más difícil. Cuando uno tiene grietas en el alma, se opone a la voluntad de Dios. Y viene por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande. De un recorrido solo, hermano, de un recorrido de tres días. De tres días el recorrido. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Y proclamaba diciendo, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor. Hermano amado, mire que tres días, le dijo Dios, mira, en tres días el ministerio lo vas a completar. Te voy a dar vacaciones. Pero qué efectivo era si tenía hermano de Elías un día y toda la nación lo vio. Y Dios le dijo, son tres días. Esta ciudad la vas a atrasar en tres días. Y llevaba un día de camino y ya se sabía por todo. Las mujeres otra vez, hermano, llegaron con el mensaje de las evangelizantes, ¿verdad? Con el don de la comunicación. Es que si alguien quiere que sepa algo rápido, dígaselo a una hermanita. Tremendo, ¿verdad? Un día había predicado. Dios le ahorró dos días. Ahora, aquí vamos a ir viendo por qué es que él se negaba a ir a Nínive. Y es porque el padre de Jonás había muerto en las batallas contra el ejército de Nínive. Usted lo puede encontrar en historia y entonces él tenía resentimiento. Ahí están los que mataron. Ahí vive el desventurado. No, señor. Mejor que les caiga un rayo. Use el sistema ARP para que les dé terremoto ahí y que muera. Ahí está el asesino de mi padre. Imagínese, hermano, viviendo con grietas en el alma. Cuando tienes grietas en tu alma, te opones a la voluntad de Dios. Cuando tienes grietas en tu alma, guardas profundo resentimiento, guardas amargura, guardas una memoria de un pasado, de un evento que ya no existe, solo está atrapado en tu mente, en el tiempo y en el espacio y eso se llama trauma. Y es una herida que cuando Dios te comienza a poner obstáculos, no es para que saques, solamente expongas tu carácter, sino es para que Dios te haga sentir y ver que es el momento para ser sanado. Si uno tiene, hermano, esas crisis, es porque Dios quiere sanarnos. Y tenía la oportunidad de terminar su libro de una manera impresionante. El hombre más exitoso que toda una ciudad, una gran ciudad salvó. 120 mil. En un día de predica, hermano. Ay, Dios. Yo predico. Le ganó a Pedro. Sí, le ganó a Pedro. Mira qué lindo es. Yo predico cinco mil mensajes y nadie se salva, hermano. Pero cuando hablaban de la unción de evangelista, yo dije, yo la quiero. Yo la quiero, hermano. Ahora, voy finalizando. Entonces viene y le dice, ve y, vamos al pasaje, ve y unge a Eliseo para que tome tu lugar. Porque ya estaba descalificado Jonás porque nunca quiso sanar sus dietas. Así como le puso Elías la prueba al criado, al Nahar, a Jonás, ve, sube y dime lo que miras. No, vive una nube negra. Claro, está marcado, todo lo mira negro, todo lo mira en tinieblas, todo lo mira oscuro, todo lo mira en negativo. Y ni siquiera mira la grandeza. Un pequeño puño, miro, un pequeño puño. Y a lo mejor viene contra mí esa cosa. No solo mira el puño, sino que hasta quizás me va a dar ese puño. Hermano, le estaban enseñando algo glorioso. Le estaba enseñando la mano de Dios que lo había sostenido, la mano de Dios que peleó por él. Hermano amado, mientras él estaba pequeñito y permitió que llegara, el tutor. Dios lo guardó, no lo desamparó. Note usted que la provisión estaba por finalizar hasta que aparece Elías. Dios le había sustentado hasta el último momento. A partir de ahí se encargaría, se encargaría Elías de todo. O sea, que Dios le proveyó hasta ese día y era verdad, no tenía más. Por eso ella dijo, me voy a morir. Pero apareció Elías que se iba a encargar de ser el padre espiritual y formarlo. Y tal vez alguien pensará, hermano, pero son problemas que nos pueden pasar a todos. Es verdad. Porque imagínese para un niño ver a su mamá o criarse en un hogar ya sin su papá que representa seguridad, protección, estabilidad y provisión y de repente se lo quita. Y ver luego a su madre quizás con necesidades llorar porque no había que comer. Ese niño se traumó. Eso se llaman adversidades tempranas. Y las adversidades tempranas, hermano, son tan terribles porque no solamente afectan la parte psicológica, sino también contribuye mucho para que las enfermedades tengan alto riesgo en la persona. Entre más adversidades tempranas hay del cero al cinco años, hermano, más se duplica. Oigan esto, se duplica las posibilidades de enfermedades en porcentajes. Si los promedios es que en diez, uno o dos sufre de ataques al corazón en uno que tiene adversidades tempranas, él se le duplica la posibilidad derrames cerebrales y problemas de artritis, todo. Eso ahora lo puede usted comprobar médicamente. Pero viene entonces el señor y dice lo siguiente, y termino con este pasaje. Agarra Eliseo y le dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino, lo vio a Eliseo y clamó, padre mío, padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el señor? Gloria a Dios. Cuando él golpeó también las aguas estas se dividieron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. ¿Sabe por qué le leo esto? Porque así como le puso la prueba a Jonás para ver proféticamente se la puso a Eliseo. Lo primero dice la Biblia que se paró a los dos un torbellino. Pero Eliseo no le importó el torbellino. Cuando vio el torbellino que Elías fue hermano subido por un torbellino dijo Eliseo eso es natural torbellinos hay a cada rato huracanes hay en Houston y todo eso en Dallas y pero la clave fue que vio los carros de fuego y caballos de fuego el torbellino es natural eso no le impactó ya tenía los ojos abiertos para ver lo sobrenatural ya tenía la transferencia de la virtud de Elías ahora solo le hacía falta ponerse el chaleco de gloria el aderet el manto y cuando vio que aquel no le impactó el torbellino y a Jonás así le impactó la nube oscura lo natural dijo este es se quitó y se lo dejó caer y aquel rasgó los vestidos que traía y se puso el manto del padre que se volvió su corazón al hijo el liceo él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos el corazón de la generación de maduros a la generación de jóvenes pónganse sobre sus pies este es un mensaje que me hace reflexionar me hace reflexionar a mi propia vida porque venimos la mayoría de hogares disfuncionales con muchos problemas con muchas crisis con muchas necesidades vimos oímos cosas fuertes que impactaron nuestra alma que dañaron posiblemente la integración de nuestra alma y que eso Dios lo quiere sanar por eso en esta mañana no puedes pasar por alto que Dios tiene un propósito para tu vida y te quiere usar en esta casa te quiere usar hermano como un hombre receptor una mujer receptora de esa gloria postrera que está prometida a las ovejas que acompañan a sus pastores Dios los quiere usar pero las grietas en sus almas las heridas de los eventos pasados de las adversidades que viviste no te permiten ver la bendición que ya Dios tiene para tu vida porque estás repitiendo todos los días lo que te pasó tienes que soltar eso tienes que dejarlo ir puedo orar por los hermanos si Dios ha hablado aquí ministros y ovejas ven a pedirle al Señor que sane tu herida tú no te puedes ir con amargura con resentimiento con dolor ven ministro de Dios Dios te quiere usar en esta última milla y para ello tienes que sanar las grietas de tu alma en el nombre de Jesús ven 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 a pedirle al Señor ayúdame Padre ayúdame si fuiste abandonado en la infancia si sufriste violencia doméstica si fuiste físicamente abusado si hubo negligencia en tu vida si nunca te vieron cuando estabas deprimido si nunca hermano se preocuparon porque tu cuerpo estuviera vestido nunca te nutrieron nunca te alimentaron nunca viste o sentiste un abrazo de un padre de una madre fuiste señalado solamente en lo negativo y eso daño tu alma y te das opuesto a la voluntad de Dios y rababa y catalamay pídele al Señor Señor esta es mi herida con esto batallo Señor el dolor que traigo se me ha hecho agudo pero hoy dice el Señor la mano que Jonás tenía que entender era la mano de Dios era el mensaje de Dios que a través de la mano divina Dios le suplía Dios lo sostenía Dios lo guardó aunque no estuviera el padre físicamente ahora renuncia a ese dolor renuncia a esa amargura hermano sácalo dile y rababa si te toca perdonar hazlo no puedes estar atado ahora vengo tomando autoridad en el nombre de Jesús y que todo espíritu de amargura sea desarraicado ahora fuera de tu vida ese resentimiento ese rencor ese temor esa timidez esa soledad se anula se destruye se derrumba en el nombre de Jesús recibe tu libertad recibe oh que se transforme ese carácter en virtud que recibas las virtudes que tu alma cicatrice que tu alma se integre oh que tus emociones sean sanadas vamos hermano renuncia con todo aquello que batallas el Señor está sanando el Señor está sanando oh si señores que el Señor está sanando de etapas difíciles de adversidades tempranas oh de tus emociones que fueron dañadas cuando se te fue quitado algo en alguna etapa de tu vida recibe hoy recibe hoy recibe tu sanidad así es hermano ahí está el Señor ahí está siendo derramado algo nuevo sobre tu vida rompe con el rencor perdona 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 el que te dañó en el nombre del Señor vengo reconciliándote vengo reconciliándote vengo reconciliándote con tu pasado para que el presente sea conciliado reconciliándote dice el Señor perdona perdona aleluya aleluya adoremos a Dios adorémosle espíritu de Dios espíritu de Dios sana restaura Señor que se mueva tu mano poderosa Señor sobre tu pueblo Señor que tus hijos puedan cumplir el propósito Padre 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.